La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo Mi mamá me va a pegar La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo A bañarme a la quebrada La meta de Matimba No tengo culpa ninguna La meta de Matimba Que se vaya a masacar La Ruta Musical del Recuerdo Cuidado que la pared está fecha Con su ritmo brillo, alegra el mundo entero Con sus dulces notas y alegra y melodía Me pasó la zona, bailando los rellillas Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa, que la maleta seca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa, que ya es de madrugada La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo Baila con la quinceañera Cuidado Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Eres floresta y mavera Tu cuerpo es maravilloso Eres floresta y mavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Véngame a mí Quinceañera Véngate a mí Quinceañera Me gusta tu pelo suelto Porque te cae a la espalda Pero más dupla y apento Con tu rica minipanda La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo Aquí no es la ingüenza cumbia Que tiene rico vaivén Vamos todos a cantarla Y a gozarla como es La cumbia está buena Y el ritmo de calidad Y yo les voy a explicar Cómo la deben bailar Hay que mover las caderas Al tiempo que hace el cruce con los pies Las dinas que hacen las velas Pero seguido al compás de la follera Hay que moverse los labios Al mismo tiempo que el ojo hace guiñar Y para ponerle emoción En esa forma uno debe de gritar Güey, 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 va Güey, 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 va La Ruta Musical del Recuerdo Te llevaré mi cartón, viejita Te llevaré mi cartón, mi cielo Y si no fuera por tu mancochita Te llevaría tanto por el suelo Es una lata con tan riqueta Ya va llegando rumbo a la ciudad La pobre vieja rebota y rebota Porque los güeyes no quieren cantar En la carreta, la sala, los güeyes A donde quiera que vamos los dos En la carreta, la sala, los güeyes A donde quiera que vamos los dos La Ruta Musical del Recuerdo Te llevaré mi cartón, viejita Te llevaré mi cartón, mi cielo Y si no fuera por tu mancochita Te llevaría tanto por el suelo Es una lata con tan riqueta Ya va llegando rumbo a la ciudad La pobre vieja rebota y rebota Porque los güeyes no quieren cantar En la carreta, la sala, los güeyes A donde quiera que vamos los dos En la carreta, la sala, los güeyes A donde quiera que vamos los dos Mira nomás Cómo se mueve En dos mil cabores La Ruta Musical del Recuerdo Caracoles de colores Con el rico saborcito patino Ahí va, ahí va Caracoles de colores Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se abruman a montones por las olas van llegando Y se abruman a montones por las olas van llegando Y se abruman a montones por las olas van llegando Y se abruman a montones por las olas van llegando Báilala, báilala Báilala, báilala Sigue bailando Báilala, báilala La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienen mi cielo Un montón de rosas Pero con el cristal de tu risa Eres deliciosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo Cuando paso por tu casa Me quito la camiseta Pa' que no diga tu mamá Que me ruge en los patines Una de monadas verdes Una de monadas verdes Una de monadas verdes Me mira, me mira Me mata mi amor La Ruta Musical del Recuerdo Cuando paso por tu casa Me quito la camiseta Pa' que no diga tu mamá Se le miran las aletas Cuando paso por tu casa Me quito la camiseta Pa' que no diga tu mamá Que me ruge en los patines Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con las limonadas verdes Me mira, me mira Me mata mi amor La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo Ahí viene El botecito Bailando el botecito Así se llame el tesón Bailando despacito Para sentirlo mejor De un lado para otro Invitemos el baile Así que bien Ustedes ya lo ven Así que bien Qué rico es el baile La Ruta Musical del Recuerdo Ahí viene la loca En el barrio donde vivo Hay una mujer chifra Todo el mundo la persigue Por estar muy enamorada En el barrio donde vivo Hay una mujer chifra Todo el mundo la persigue Por ser muy enamorada Y mira para acá Viene la loca Y mira para allá Viene la loca Y mira para allá Viene la loca La Ruta Musical del Recuerdo 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 ¡El Tremendo Combo Melódico! ¡Ahí va! La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo La Ruta Musical del Recuerdo ¡Cuidado! ¡Cuidado que la madre está fecha!